¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo episodio de Eternallark. Vaya que sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Os preguntaréis. Lo primero es voy a coger al tapejara que tengo yo aquí y voy a tamear una criaturita. Bueno, aquí no lo tengo, lo tengo arriba que lo cambié. Voy a tamear una criaturita que he visto aquí que es súper preciosa y la quiero ya porque me gusta, ¿no? Por coleccionismo, ¿no? Tapejara lo tengo aquí. Vale, vamos a domarlo. Vamos a domarlo porque en cuanto lo veáis va a ser un amor a primera vista. O sea, vais a flipar. De hecho voy a coger la carne ya. Son dos. Ay, disculpad por el corte, estornudo. Eso es que va a ser un buen episodio y voy a tener mucha suerte. Voy a tener mucha suerte. Esperemos que sí, ¿no? Vale, Prime. Prime, 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 Prime. ¿Dónde está la carne, Prime? ¿No tengo? Sí, tengo. Tengo seis. De hecho se lo necesito dos. ¿Por qué? Porque tengo aquí una OTAN, una nutria, que es blanca entera, que es preciosa. ¿Dónde se ha ido? ¿Y la nutria? ¿Ha desaparecido la nutria? No te creo. ¿Dónde está la nutria? ¿Dónde se ha ido? ¿A que se ha ido el agua? O sea, no te creo. Es que ya no te estoy creyendo ahora mismo. ¿Dónde está? Había una nutria blanca, full blanca aquí. ¿Qué no está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me digas que... No me digas que ha despauneado. Es que no te puedo creer. ¡Está ahí! Menos mal. Vale, me han dicho que también la puedo dormir, que no le falta dar la pescada. Lo malo es que hay ahí un... Hay ahí dodo zombie. Es lo malo. Vale, ¿lo que va a tardar esto en dormirse? Debería de pillar a la Obis. La Obis directamente y ya está. Ven. Voy a meterla adentro, que no me fío. Ven, pasa. Pasa para adentro, anda. Aquí. Vale. A ver, este tardará, obviamente, en dormirla. Porque son... Tres millones, pero es que como me meta ahora mismo a la casa... Me va a meter... Un viaje que no quiero otro. ¿Veis? Por eso, básicamente, lo voy a dormir con esto. Tarde lo que tarde, porque... Yo también parezco bobo. O sea, este ya se me ha quedado un poco por detrás. Le podría meter en una jaula y... Darle con la... Con la Obis, pero bueno. Ya como le va quedando poquito, tampoco es algo que me... Que me moleste mucho. Además es hembra, ¿eh? Molería sacar mutaciones. Es que es full blanca, tío. Es full blanca. O sea, 8 color blanco, 8 color blanco y 21 color blanco. Es full blanca. De hecho, se va a llamar Blanquita o Blanqui. Se va a llamar Blanqui. ¿El por qué? Porque lo digo yo. No hay más que hablar, no hay más historias. Por cierto, la base, ¿veis bien que la cambie toda la take? La verdad es que molaría. Bueno, de hecho, lo dije en el anterior episodio. Dije de cambiar la base a take y todavía no lo he hecho. Sí soy, no me escondo. Sí soy, no me escondo. A ver, lo bueno es que puedo esperar a que le suba el torpor y darle otra vez, ¿no? Vale, ahí está. No me des a la casa, ni se te ocurra. Que como me des a la casa, la vas a romper. Vale. Ahí está. Es que es preciosa y la quiero ya, yo que sé, por cabezonería. Que hoy, por cabezonería, vamos a ir a conseguir al giganoto biónico porque lo necesitamos para el tema de los artefactos. Vale, ya os dije en el anterior episodio que tenemos que ir a por él. De hecho, os tengo que enseñar que me tameé otro último dragón, ¿vale? Me fui a la grieta esta de Asgard de los dragones, de los wyverns, perdón. Y matando a los wyverns me salió. O sea, full random me salió. Porque había grifos y todo. Y me cargué todo lo de allí. Y me salió. Dije, lo voy a tamear. Lo tameé. Saqué una cría que es la que vamos a utilizar. De hecho, la cría me ha salido con una mutación en estamina. La verdad, un poco lamentable, pero bueno. Bueno, este no me debería matar. Ya está huyendo. No vayas al agua. No vayas al agua. Vamos a cambiar de lado. Ahí mejor. No, a este lado... A ese lado no me convence tampoco, ¿eh? A ese lado tampoco me convence mucho. Porque está el dodo zombie. Y la voy a liar. Que de hecho, ahora lo mataremos al dodo zombie. Yo ya no tengo miedo a nada. O sea, yo voy sin miedo ya a todos los sitios. O sea, yo voy ya sin miedo. Sin miedo al éxito, ¿eh? Vale, ya te debería dormir, ¿no? No te voy a dar otra. ¡Ay, pobrecita! Mira cómo duerme. Dorme en plan... Dorme en plan como echándose la siesta, ¿no? ¡Pobrecita! Vale, ya con eso debería de domarte, ¿no? Ahí está. Ya tenemos a Blanquita. ¡Qué bonita es, eh! ¿No te puedo cambiar el nombre? Sí. Blanqui. ¡Qué bonita es, eh! O sea, es preciosa. Es súper bonita, ¿eh? Es súper bonita, ¿eh? Dejad un pedazo de like, hombre. Por la nutria Blanqui, hombre. Dejad un pedazo de like. Que, por cierto, como ya sabéis, no hace falta decirlo. Toda esta serie la estamos grabando por Twitch. ¿Qué? Que todavía no sabes que tengo Twitch. Pues, abajo en la descripción, vas a Twitch, das al corazón, a la campanita y ya me estarías siguiendo. Es totalmente gratuito. Por ahí estamos grabando toda la serie de Eterna y Arc. Grabamos todas las series de Arc, obviamente. Jugamos a Arc y jugamos también a otros juegos por allí. Que, de hecho, también juego juegos de miedo y enseño mi cara. Así que si tenéis curiosidad por mi cara, obviamente algún día subiré algún vídeo con mi cara aquí en YouTube. Pero, de momento, solo lo pongo para juegos de miedo porque Arc no me gusta poner la campanita. Listo de esto, gente. Vamos a poner arriba a la nutria. Y vamos a ver de tener al última dragón. Voy a dejar aquí a la nutria. Vale, voy a dejar también a el tapejara. Me voy a llevar a la Obis. No tengo ninguna Obis. Tenía una Obis también chiquitita que debería de... Esta. Vamos a hacer crecer a dos bichos. A la Obis. Y al última dragón que tengo aquí. ¿Vale? También otro última dragón. Me salió macho. Me salió con buenas estadísticas. ¿Dónde está la hembra del última dragón? Aquí, Ragnarok. Esta tiene 154. Este tiene 157 en vida. Y 140 en daño. Pero esta tiene 144. Este, obviamente, lo que pierde es peso. Pero me ha juntado las mejores estadísticas. Tanto la vida como el daño. Y me ha dado más estamina. Con lo cual, pues, es worth it. Vale. Hay unas pociones. Que son las pociones de Grow Up. Que vamos a... Que vamos a hacer ahora mismo. Tengo que hacer dos de esas. Que es una. Y tengo que hacer estamina potion. Vamos a hacer fibra. No estás suicide. ¿Estamina? Estamina. Tengo 12. No tengo ya estamina potion. Ah, que no la tengo aprendida. Porque soy un genio, ¿no? Vale. Estamina potion. Vamos a hacer... 30. ¿Por qué no? Vamos a hacer 30. Y me voy a hacer otra Grow Up de estas. Vale. Tengo que ir al mercado. Gastarme 300 machacantes. Para comprar unos esteroides. Para el pequeño, gran... Lo diré. Ultimasaurus. Vale. Tenemos que poner el nombre de Ultimasaurus. ¿Qué nombre le podría poner así? Épico. Le podríamos poner... La madre se llama Ragnarok. Podríamos llamarle... Furia Nocturna. Molaría, ¿no? Furia Nocturna. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy yendo? Si tengo que ir al... A por las estas. Furia Nocturna. Le podríamos llamar, ¿eh? Y muchos diréis... ¡Desentao, chimuelo! No. Furia Nocturna. Withdraw. Tengo que gastarme 300 machacantes. Lo bueno es que soy... No soy rico, pero... Tengo... Tengo... Tengo glories. Vale, es esta, ¿no? Dinosteroides. Dame dos, pero en verdad es una. Vale. Los compramos. Y nos vamos. Nos vamos de aquí. Del mercado estafador. Me voy para mi casa. Vale. Me han dado una idea de nombre. Y es que se va a llamar... Se va a llamar Bahamut. Por cierto. Voy a ir a por los... Estos. De aquí. Que debería mirar. Yo tengo aquí un montón de armor stone, ¿no? Y de hecho tenía más. Le puedo poner... Esta de 194. Tengo una de 197 para el último dragon. Bueno, tengo una mejor. Esta fuera. Y le podemos poner... Bueno, esta es mejor. De 613. Cada cual que veo. Mira, y esta se la ponemos al... Al este. 664. Cada cual que veo es mejor, ¿eh? Y esta para el... Para la Obis. De hecho, vamos a coger también las pociones. De Grow Up. Tenemos dos. Y vamos a... Lach. 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 Vale. Vamos a subir primero a esta. Que es chiquitita. Mirad, parece una rata. De laboratorio. Por eso una rata de laboratorio. En plan. En plan. Está de nuda. No tiene pelo. No miréis. Tapad los ojos. No miréis. No miréis. Vale. Vale. Esta ya está. Full de mango. Lo malo. Vamos a darle. Un par de pociones. Porque. Tiene la mitad de la vida. Vamos a. Meterle otra poción. Ya tendría. Otra vez. Todo. Vale. Le debería meter. Un par de XP potion. De esas timidinas. ¿No? No miréis. Vamos a meter. Cinco. Tres y tres. Yo creo. Tres y tres. Y tres y tres. Tres y tres y tres y tres. Y así los tenemos ya. Leviaditos. Por cierto. Esta de 224. Se le voy a poner a este. Porque quiero mitigar un poquito de daño. Tampoco. Es algo que. Me vuelva loco. Eh. Voy a meterle. Una. Dos y tres de estas. Una. Dos y tres. Le metemos. Dos de estas. En principio. Otra más. Por si acaso. Hay que subir a los niveles. Y vamos a ver. Lo que me convendría hacer a este. Tanque. Lo que pasa es que le vea muy baja la vida. Meterle un montón de daño. Y que meta one shot. Y que pueda. Y que pueda. Lo diré. Y que pueda tamear. De momento este. Me lo voy a llevar. Porque lo vamos a necesitar para el giganoto. Seguramente. Y ahora voy a sacar al ultima dragon. Que el ultima dragon. Eh. Por desgracia. No puede sacar mutaciones. Porque las regiones de color. No aparece. No tiene regiones de color. De hecho este se va a llamar. Bahamut. Ahora si. Esta guapisimo. Esta guapisimo. Se esquiva si Bahamut. Bahamut. Ahí está. Ya le hemos cambiado el nombre. Que tenía un lapsus mental con el nombre. Vale. Pues este. Va a ser ahora gigantesco. Porque le voy a meter la. Grow out potion. Le voy a meter los esteroides. Le voy a meter las pociones enteras. Vale. Montamos. Le metemos la piedra. De vida. No le voy a meter nada. Le voy a meter un pelín de velocidad. Y el resto full daño. Va a ser full daño. O sea. No le voy a meter ningun. Bueno. Le voy a subir a dos. Y diréis. ¿Por qué? Si no es necesario. Bueno. Porque me apetece. Y ya tenemos a la bestia definitiva. Ahora mismo. Ya tenemos a nuestro última dragon. Que esto debe de meter una brutalidad. Bueno. Mejor no miréis el daño. Porque eso es orientativo. Vamos a probarlo con el. Con el dodo que tenemos aquí abajo de casa. Que ya que tenemos un dodo. Un dodo zombie. Oye. Vamos a probar. Vale. Que hay otro aquí. Y me ha salido boss encima. Me han salido bosses. Perfecto. Venid. 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 Venid los dos. Venid los dos. Venid. Los reviento. Si es que los reviento a los dos. Los reviento. Mirad como le baja la vida de rápido. Mirad como le baja la vida de rápido. De hecho. Tenemos ya que empezar a hacer también las. Las evoluciones del Evo. Me voy a centrar en hacer yo estos fuera de cámara. Porque ya os he enseñado mucho. Farmearé para hacer. Todo en la línea evolutiva del. Del primer Evo. Y lo haremos. Vale. Lo haremos desde cero. Vale. Estos ya están. Me ha salido otro ahí. Que es la hard version. Lo que me voy es. A ir de aquí. Adiós mi casa. Adiós mi casa. Adiós mi casa. Adiós mi casa. Mi casa fue bonita mientras duró. Vámonos. Vámonos. Y que despawne. Vámonos. Y que despawne. Porque mi casa fue bonita mientras duró. Mi base. Yo creo que iba a desaparecer. De hecho. Voy a ir yo andando. No voy a hacer MTP. Voy a ir yo andando. Tranquilito. Vaya a ser que. Se caliente el Titan God. Me reviente la base. Y tenga que hacérmela desde el principio. Y claro. No queremos eso. ¿No? La verdad es que no. Yo no lo quiero. Así que no volver para base. Voy a volver tranquilamente para base. O sea. No tengo ahora mismo ningún tipo de prisa. Porque no quiero que me peten la base. Enliadas me llamaban. Playings enliadas. Yo creo que la base ha petado. ¿Creéis vosotros que ha petado la base? Yo creo que sí. Eh. Me han dado un montón de cosas. Es una locura. ¿Ha petado mi base? Si no ha petado mi base. Mi base ha sido petada por un dios. Totalmente. La base sigue. La lucha sigue. Ojo. Ojo que sigue. ¿Eh? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Que acabamos de salvar. Nuestra base. De hecho me voy a ir de aquí rápidamente. Porque vamos a ver. Que necesita el giganoto. Para. Eh. Para vencerlo. Necesito un montón de materiales. Pero un montón de materiales. Y también debería llevarme. Future Orbs. Que creo que se tambeaba con eso. Creo que era con esto. Me voy a llevar también los Orbs del futuro. Aunque también me los van a dar. Al matar al. Al giganoto. Pero bueno. No pasa nada. ¿Vale? De hecho. Lo que voy a hacer. Va a ser. Mirar. Que me pide. Summons. Subboss. No. Subboss no. Endboss. No. Endboss tampoco. Bueno. Sí. Endboss es ¿no? No. Ursa Mayor. Harbinger. Mystic. Enotter. Aquí. Bionic Giga. Creo que tengo para todo. ¿Puedo hacerme. 20? Vale. Me voy a llevar todo. Obviamente no la voy a liar. Voy a llevarme todo. Porque obviamente no los voy a sumonear aquí. Voy a llevarme para hacer 20. Para hacer 20. Voy a hacer 20. Porque lo voy a hacer relativamente rápido. Lo que pasa es que tengo que ir Yendi viniendo. O. Me puedo llevar una de estas. Voy a ser listo e inteligente. Aunque yo creo que me convendría venir y dejar los artefactos y todo eso todo el rato. O dejarlos dentro del aparato. Y ya está. Y luego traerlos todos. Yo creo que voy a hacer eso. Vamos a Asgard. Vale. Lo primero de todo. Un Jainodon. Bueno. Dos Jainodones. Mejor dicho. Vale. Vamos a ir a la terminal. Pero. Pero bueno. Pero Papu. No vas ni a bajar. ¿Eh? ¿Cómo? No vas ni a bajar. Debería de robarles. A los castores cemento. Porque no tengo mucho. Y si me quiero hacer una base. Necesitaré materiales. De hecho esto lo puedo farmear infinitamente porque básicamente no puedo hacer otra cosa. Vale. Vamos a nuestra terminal. De hecho debería comprarme otro TP para poner aquí cacharra. Y hacer los bosses aquí. Esta es mi cacharra del otro día. Creo recordar que sí. Esta es mi cacharra. De hecho debería de. Por favor. Déjame pasar. Esta es mi cacharra. Vale. No. No hagas un cataclismo. No pasa nada. No se ha metido conmigo. Tranquilo. Tranquilo que no pasa nada. No hagas un cataclismo. No ha pasado nada. O sea. No hagas. No hagas un cataclismo. No ha pasado nada. Solo me ha dado una caricia. Vale. Nada de una caricia. No pasa nada. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Solo me ha dado una caricia. No te pongas celosón. Vale. Me vine aquí abajo. Aquí abajo es una locura. Aquí abajo empecé a matar de todo. Vais a verlo. Empecé a matar de todo. Y me salió el última dragón. El macho. Empecé a matar aquí. Como si no hubiese un mañana. Mira. Es que es una locura. Es que hay de todo. O sea. Tú te metes aquí con este bicho. Empiezas a matar a todo. Y mirad. Es que hay tanta cosa aquí. Que haces así. Un poquito. Y te sale de todo. O sea. Es que te sale de todo. Literal. O sea. Empiezas a matar aquí. Muy bien. Si te quedas solo. Mira. Como salen grifos también. De los grifos. Me salió el última dragón. Porque salió un resurrected. De hecho. Mirad. Hay más grifos. ¿Me des aquí? ¿Una llamarada de estas? Le podríamos haber llamado Charizard. Ahora que lo pienso. O sea. Te vienen todos. En tropa. Y como vienen grifos y de todo. Pues los van matando. Y te puede salir este bicho. Caramba. Y cuando me salió. Flipé. Mira. Un Pink Wyvern. Yo quiero un Wyvern de esos. En plan rosita. Está guapo. Y claro. Como esto. Pues mata de un golpe. Pues. De hecho. Hay. Abajo ahí. Ah. No hay nada. Es que hay un montón de Wyverns más dentro. Esperamos. Que es una locura. Mira. Cada que una Nutria. Pobrecita. Y me salió aquí. Básicamente. O sea. No. Me salió random. Vale. Un puntito más. Vámonos. Vámonos a hacer los giganotos. Me tiene que salir. O sea. He traído para 20. En 20 creéis que me va a salir para poder tamearlo. Yo creo que en el primero. Fíjate. Yo creo que para joderme el episodio va a salir en el primero. Fíjate lo que te digo. ¿Y este qué hace? Un autógrafo. No. Gracias. No. Gracias. Fíjate tú. Fíjate tú. Que yo creo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto es un huevo? Huevo de pulmino. ¿Qué? Este no es el huevo del... Por la cara. Pues me lo como. Me como el huevo de un pulmino. Qué asco. Comerte un escorpión. No. Qué asco. Qué asco. ¿Y eso qué es? ¿Por qué está como rojo eso? Y brilla. Un momento. ¿Qué es eso de allí? ¿Qué es eso de allí? Ah. No es nada. Es como un easter egg, ¿no? Es como un gigante de la montaña. Un gigante de la montaña. Vale. Voy a meter todos los artefactos. Me cago, tío. Viene algo detrás mía, ¿no? Voy a meter todo lo de aquí. Que es todo el metal. Esto, 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 esto. Y ya está, ¿no? Summon. Subboss. No, es another. Bionic giga y un dead weaver. No vamos a hacer el bionic giga, ¿no? Let's go. Tengo para hacer 20. Es una locura. En verdad podría... Podría sacar de dos en dos. Lo malo es que, claro, como me salga el primero... Cuidado, ¿eh? Por cierto, podría ir a hacerme el Fenrir. Podría ir a hacerme el Fenrir a todo esto. Y que me den un Fenrir. Y vender Fenrir cuando monte mi tienda. Si es que la monto algún día. Porque a este paso me da a mí que ni tienda ni tiendo. Ni tienda ni tiendo. Vale. Perfecto. ¿Me saldrá la primera? ¡Me sale a la primera! Esto es de coña. Esto es de coña. Me están grabando a mí, ¿eh? Esto es de coña. ¿Me sale a la primera? Y luego la gente diciendo... Me ha salido a la vez 16. Y me sale a mí a primero. Y me sale a la primera. Es que no te estoy creyendo. No te estoy creyendo que me salga la primera. Es que os lo he dicho. Os lo he dicho. De igual, ya veréis como para joderme. El episodio de la primera sale. Pum. En la boca. ¿Cuánto es? Son tres. Es de coña. Es que no te creo. No te creo que la primera me toque. Es que no te creo. No te creo. No te creo. Vale. Este ya sabéis... ...que cuando le ponemos la montura... ...creo recordar... ...que nos hace los artefactos. ¿Vale? Madre mía del amor hermoso. A ver, pone... Bueno, pues ya tenemos uno. Podríamos hacer unas cuantas batallas... ...para sacar otro y venderlo. Podríamos hacerlo. En verdad. Hmm. Podríamos hacerlo. Claro, todos los artefactos los dejo aquí... ...y luego los pillo y me los llevo para base. Claro, todos los artefactos los voy a dejar aquí. Voy a sacar... ...un par. Bueno, ya... ...al menos ya tengo la versión tameable. Que era lo que venía yo, ¿no? Al menos lo tenemos. Al menos lo tenemos. Madre mía del amor hermoso. Pero ¿cómo me toca la primera de cambio? No tiene sentido. Si me sale una hembra... ...podríamos buscar la hembra. Si me sale la hembra... ...ya tengo crías para poder vender. Y así que la gente... ...los pueda comprar. Y podemos montar la tienda pronto. Hmm. Un momento, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidadito con eso. Tenemos que hacer también los fantamales... ...tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Vale? Vale, de momento... Claro, pero es que, claro... ...si hago de dos en dos... ...si los hago de dos en dos... ...cagué. ¿Por qué? Porque pierdo artefactos. O sea, los tengo que hacer de uno en uno. Los tengo que hacer de uno en uno, gente. Claro. Si no perdemos... ...perdemos. ...porque solo me da... ...una esta de artefactos. Perdemos artefactos. Así que voy a ir haciendo de uno en uno. Bionic Giga. Tributo. Bacon Overlord. Ese ya lo haremos. Un Death Weaven. Podríamos hacer este también. Lo que pasa es que este creo que no te sale ninguno tan meable. Vamos a ir uno por uno. Total. Necesito farmar artefactos. Vale. Vamos con el siguiente. Vale. Como me den. Otro. El mío que también era macho o hembra era macho. Si me sale una hembra triunfamos. Me ha salido la primera. Para joderme el episodio. Yo es que estoy flipando. Me podría salir... En un radio, ¿no? Es que igual hemos agotado nuestra suerte. Igual ya no sale ningún otro. Igual ya hemos agotado nuestra suerte. De ser tan desgraciados. Igual hemos agotado nuestra suerte. Y va a haber que irse de aquí, ¿eh? Igual puede ser. Artefactos. Summons. Odder. Otro de estos. Podríamos matar a un de Adweaven, pero en verdad. No se lo podemos matar en otro episodio. Esto es la ley de Murphy. Cuando quieres que no te salga algo te sale. Y cuando quieres que te salga no te sale. La lógica de Ark, ¿no? La lógica de Ark. Por favor, que salga uno hembra tameable. Por favor. Que salga uno hembra tameable. Por favor. Vale. Voy a girarme. No ha salido ninguno. Mal asunto. Mal asunto. Aunque podría mirar que lo mismo ha spawnado un poquito más lejos, ¿eh? Vamos a mirar. Pero no. No creo. Nah. Ni de coña. Nah. Yo creo que va a haber que quedarse cerca del cacharro este. Porque si no... Cuidado. Cuidadito. Cuidadito. Vale. Summons. Other. Otro más. Tenía artefacos encima. Cagada mía. Cagada por mi parte. Vamos a ver si con este sale. Esperemos que sí. Porque si no yo ya me voy de la vida. Es verdad. También tenemos que conseguir al Magmasaur biónico. Es verdad. Ojo con el Magmasaur biónico que se me va a llevar también Trice, ¿eh? Conseguirlo. Porque se puede conseguir la versión tameable, ¿no? Voy a mirar en un hipotético caso. Hay que mirar bien por si las moscas. Pero no. Vale. Voy a mirar lo del giganoto biónico. Un momento. Luego el giganoto. Lo del Magmasaur. Vamos a mirarlo. ¿Cuántos Trice me llevará? Primero de todo. Artefacto. Que luego no la leí. Vale. Other. Elevo compi. Bionic Magmasaur. Must kill to spawn tameable versión. Vale. Con lo cual. Vamos a tener que echar Trice también a ese, ¿eh? Lo que pasa es que el Summoning Regen, ¿qué pide? Summoning. Vale. Toda la esencia de los bosses más metal. No sé cuántos Trice nos quedan del giganoto, ¿eh? También os digo. No sé cuántos Trice me quedan. Pero no deberían quedarme muchos. Vale. Vale. Yo creo que con otra llamarada ya le mato. Ya está. Tameable versión. Tameable versión. Tameable versión. Tameable versión. He tenido una suerte y una potra. Que no sé cuántos llevo ahora mismo. Que a la primera me ha salido. He tenido una potra. Pero una potra sublime, ¿eh? Y si saco ya todos, de alguno saldrá. Aunque pierda artefactos y luego los va a generar este tío, ¿no? Si luego los va a generar este tío, ¿qué más da? Sumoneamos todos del tirón. Son trece. Rima un poquito comprometida. Vamos a hacer tres. Rima un poquito comprometida, ¿eh? Uno, dos. Y tres. Venid por mí. Se bu... Se han bugueado. Se han bugueado, tío. Pues nada, tenemos que hacer de un uno en uno, de dos en dos. Porque se han bugueado. Perfecto. Me acabo de robar el juego dos que gano dos por la cara. Perfecto. No puedo sacar diez del tirón. Se va a buguear. Así que voy a tener que hacer de un uno en uno. ¿En serio? Esto es un cachondeo, ¿eh? Y no ha salido ni de la Tameable versión. A ver, que ya tengo uno. Sabéis que no importa, pero... Saco dos. Voy de dos en dos, porque si no... Vale, dos. Perfecto. Vale, bien. Guay. Perfecto. De este me tiene que salir uno. ¿Ha salido? No. Ha salido una Fantasmal Brutmode. Que habrá que matarla, ¿no? Ya que ha salido... Habrá que matarla, ¿no? Aunque tenemos... Bueno, esta es tocha, ¿eh? O es que a los Fantasmalers les metemos muy poco. Esto lo haré yo en otro episodio, ¿eh? Porque los Fantasmalers ahora... Cuidado. Me voy corriendo. Ahora hacer un Fantasmal no quiero. Quiero mi... Maldito Giganoto. Mi déjame en paz. Hay un Summoner ahí, ¿eh? Cuidado. Ahora no quiero hacerme Fantasmal, ¿eh? Déjame en paz. Déjame en paz, por favor. Claro, es que no me deja moverme por la maldita aura esta pocha. Pero aquí había un Summoner. El Summoner igual se queda, ¿no? ¿Era macho o hembra? Pero creo que deja en huevo. Aquí había un Summoner. Pero creo que al irme ha desaparecido. Al alejarme. Sí, al alejarme se ha pirado. Porque no lo veo y estaba aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Adiós. ¡Uy! Cuidado. Cuidadito. Vale, ahora ha de spawneado ya, ¿no? A veces se queda como bugueado el... El última... Última Draco. Sí, ha de spawneado. Menos mal. Menos mal. Y no me sale la versión que me hable del maldito Giganoto, tío. Que ya lo tienes, Play. Y que me da igual, que quiero otro. Voy a sacar... Cinco del tirón. Lo malo es que como me salgan bosses... Quizá es una cagada. Quizá es una cagada. Voy a sacar dos de nuevo. Uno, dos. Vale, el otro... Perfecto. Porque ahora me sale el... Eso en... En morado. Estos que me van a dar uno, también hable. A ver, hay un 10% de que me lo den, pero... Al principio me los han dado, ¿eh? Al principio me lo han dado. Ese 10%... Se ha convertido en un 100%. Vale. ¿Tameable? Y sale un Titan God. Ese no lo podré matar ni de coña, ¿no? Pero ¿y por qué no me sale la versión tameable? ¿Qué estoy haciendo mal? He tenido tanta suerte el primero que ya no me salen más. A ver, se ha aparecido el Titan God. ¡Desapareció! O hay lag. O hay un lag del averno. Hay un lag del averno. Artefacto. Vale, Summons, Odder... ¿Cuántos me quedan? Voy a sacar los 6 del tirón. Voy a sacar los 6 del tirón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me los tanqueo. Cinco. Y seis. ¡Me los tanqueo! Madre mía, yo contra 6 giganotos. Lo que empujan, ¿eh? Lo que empujan no tiene nombre. Madre mía, del amor hermoso. La liada que acabo de pegar. Bueno, alguno se cae por el camino ya. Esto con el Terranova va a ser... Locurón. Y me sale... Me ha salido la versión... ¿Pero qué es esto? ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué tipo de broma es esta? Me ha salido una mantícora fantamal. Gorila fantamal. Bueno, dos gorilas fantamales. Y una brute mode. Y no me sale giganoto biónico. Esto es de broma, ¿no? Los matamos. Ya que estoy, los mato, ¿no? Les quedan poca vida. Ya que estoy... Aunque los voy a hacer en otro episodio también. Pero bueno. Para enseñarles. Pero ya que me los dan... Ya que están, pa'lante. Madre mía, me estoy dejando los tímpanos. Uno ha caído. No sé qué ha caído por ahí, pero ha caído. Madre mía, del amor hermoso. Y me ha salido uno hard encima. Madre mía. ¿Puedo matar ya la mantícora? Me está dejando los oídos, ¿eh? Vale, mantícora fuera. Que ya no salga nada más, por favor. Que no salga nada más ya, por favor. Quería otro giganoto biónico, pero no. Al final, la hemos liado. Ya que estoy, mata a este, ¿no? Al difícil. Y ha salido otro. Es que no te lo pierdas las cabecinas que hemos montado aquí en un momento. Madre mía. Bueno, este no debe de ser tan hard porque le estamos metiendo mucho, ¿eh? Este yo creo que es el normal. Madre mía, del amor hermoso. ¿En qué ha derivado todo esto, eh? Ha salido el magmasaur biónico. Si lo mato, tengo probabilidad de que me toque el tameable. Como me toque, hemos triunfado, ¿eh? Ya que estoy, voy a por él. Vale, vamos a por el giganoto biónico. Está el Ghost Saber por ahí. Cuidado con este, ¿eh? Y a por el Gorilla también. Vamos a por los dos. Como me salga la versión tameable del Bionic Magmasaur, doy una voltereta en el aire. Os lo juro, ¿eh? Doy una voltereta en el aire. Doy una voltereta en el aire. Ojalá que sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que me está... Eso me afecta a mí, ¿eh? Cuidado con eso. Vale, el giganoto biónico ha muerto. Pero no ha salido otro. Buah, cagadón. Cagadón. El Ghost no lo voy a matar, ¿eh? Y me sale otra. Esto es un no parar. Es que voy de boss en boss y tiro porque me toca. Me podéis dejar en paz, que solo venía por un giganoto biónico. Madre mía. Ya que estoy, pues también la mato, ¿no? Ya que estamos. Ya que estoy, pues para adelante. A ver, esto no son los hards, porque si fuesen los hards tendrían mucha más vida. Y no les metería tanto. Yo creo. Yo creo que no. Así que vamos al lío. Lo malo. Que están saliendo muchos bosses. Lo bueno es que ya tenemos al giganoto biónico. Era lo único que quería, ya. Pero debería también ir a otro, ¿eh? Debería hacer más giganotos. Vale, ya. Que no salgan más bosses, por favor. Boss Summoner One. Un momento. Si me... Tira bichos este cacharro. Son también hables los que me saque, ¿no? Sácame un bicho. Lo estoy esperando. Sácame un bicho. Que no me saca ningún bicho, oye. Es timidín. Es timidín. Que no me saca nada. ¿Qué? ¿Quieres sacar algo? ¿Por qué no le puedo pegar? Ahora. Ah, no. Me ha dado otra cosa. Porque a este no le puedo pegar. Ahora sí. Ahora se pone el escudo, pero... No sumone a nada. Esto es un timo. Eres un timo. Eres un timo, hombre. No me ha sacado ningún bicho. Solo está aquí el Ghost Saber, que no lo voy a hacer ahora, obviamente. Obviamente no lo voy a hacer. Pero no me saca ningún bicho. ¿Qué timo es este? Tampoco me han dado otro giganoto pionico. Bueno, yo creo que es momento de llevarnos todos nuestros bártulos e irnos para casa, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento. Luego vendré aquí con una nutria. Me llevaré todos los artefactos, obviamente. Porque tengo un montón. Y ahora vendré a por ello. Ahora venga a por ello. Vamos a ir para base y vamos a dejar al giganoto haciendo su función. Bueno, eh. Que hemos matado un montón de bosses y nos han dado un montón de cosas. O sea, me han dado también tech. Armadura tech. Voy a ponerlo. Eh, y otro más. God Shrine. Me ha dado. Me ha dado también de esto. Rifle tech, eh. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Que también puedo tamear ya... En plan... Yendo con eso. Tengo una armadura tech completa. Tengo pantalones. Botas. Casco. Me faltan guantes y pechera. No tengo. No tengo. Tengo que farmear más fantasmales, gente. Tengo que farmear más. Vale. Vamos a poner esto en base. Que esto me da recursos infinitos. Y esto obviamente lo voy a dejar aquí. Esto aquí. Y el otro aquí. ¿Esto qué me da? Deja seguir de gasolina. Y dale a Lone. Effected by God Shrine Craft Speed. Vale. Tendré que meter de esa Eternal, ¿no? Apago. Apago. Tengo que tener 12. Pero solo tengo 3. Vale con esto, ¿no? Voy a meter mitad y mitad. Mitad de aquí. Y mitad de aquí. Supongo que funcionará igual, ¿no? Sí. Ah, que esto también te da artefactos. Te da artefacto del vacío. Pero esto está muy roto. Tengo que bajar esto, ¿eh? Te da las cabezas. Qué guapo. Voy a poner las cabezas en base. Obviamente. Pero está todo roto, ¿eh? A ver, esto te produce un montón de recursos. Y de gasolina. O sea, esto te da un montón de recursos. A esto lo tengo que bajar un poco. A este por lo menos. Porque mira todo lo que me da. Es que este te da un montón de cosas. Si vas tirando esto y que te den solo artefactos. Ojo, cuidado, ¿eh? Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. La que hemos liado con esto, ¿eh? Hemos triunfado. Pero vaya que hemos triunfado. Madre mía del amor hermoso. Vale, pues dicho lo cual. Vamos a sacar al giganoto biónico. De hecho, ¿qué montura debería hacer al giganoto biónico? Debería hacerle una alfa, ¿no? Giganoto biónico. Debería hacer una de estas. De hecho, voy a dejar aquí esto. Voy a dejar aquí esto. No sé con qué producía en plan... A ver. Voy a dejar esto aquí. Artefactos. Tengo que hacer otra de artefactos. Espera un momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otra baul de estas. Necesito otra para artefactos. Y voy a hacer mi base tech completa. Os lo prometo. En el siguiente episodio no. Pero la vamos a hacer. La vamos a hacer. La vamos a tener. Yo creo que para los próximos episodios... Tengo esta base convertida en tech completa. Porque... Mirad. Mirad. Todo lo que me van produciendo los bichos. Es una completa locura. Aquí no. Aquí. Mirad todo lo que me están produciendo los bichos. Mirad. Mirad todo el elemento que tengo. Es una completa salvajada. Están rotos los yugbugs esos. Están rotísimos. Pero rotísimos. Vale. Lo que voy a hacer ahora... Lo que voy a hacer ahora... Va a ser... Aparte de ponerle la montura... Voy a hacer otra... Bault. No tengo para hacerla. Vamos a hacerla. Por el hecho me tocaron en el casino. Cierto. Perfecto. SS Bault. Perfecto. Vamos a hacer... U... Tres. Aunque esto los tengo que también poner por base. Podríamos poner... Una de estas mejor... Y que ponga aquí los artefactos. En verdad. Es que en verdad tengo que rellenar el sitio arriba. Y este cuarto de aquí no sé qué hacer. O sea, quitarlo o dejarlo... Y pasar todo arriba. No sé qué hacer. No sé qué hacer. A ver... A ver... ¿Esto cuánto tengo? De slots. Tengo mil. En el otro tengo 600, creo. O 300. Creo que voy a dejar de estas. Mejor. Y los voy a poner aquí. De hecho, los artefactos. Así los tengo a mano. Así. Y así tengo los artefactos a mano. ¿Sabéis? Esto lo vuelvo a dejar aquí. Meto aquí todos los artefactos. Artefacto. Meto todo aquí. Todo. Por cierto. Ya había matado fantasmas previamente. Sí. Me convendría mirar lo de la armadura esta. Tech. Tengo una armadura de grifo. Que va a ser para... Tengo que probar el mindeizado. Por cierto. En el siguiente... Yo creo que vamos a probar dinos. En el siguiente episodio. Me da a mí. Armaduras. Tengo tech. Lo que pasa es que... Tengo guantes. Pero no tengo... Pechera. No tengo pechera, Tech. Me falta la pechera. Pero tener tengo de todo. Esto lo voy a tirar. Lo tiro. Las cabezas las voy a dejar abajo también. Aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a sacar al giganoto biónico. Y vamos a probar lo de los artefactos. Esto por aquí. Le equipamos la sillita. Vale. Y este me puede craftear los artefactos. Claro. Pero este no me los crafteaba directamente todos. No, ¿no? O sea que los tengo que hacer yo. Uno por uno. No, ¿ves? Todos los artefactos. Sí los puedo hacer. Puedo hacerlos. Los puedo hacer. Los puedo hacer. Los puedo hacer. Pero este bicho no debe de meter mucho, ¿no? A ver, voy a probar aquí. Total, no creo que pase nada, ¿no? 35.000. Bueno. No mete mal. No mete mal. Lo que no es si tiene otro... Me ha metido sangrado. El maldito. Trike. A ver, no me lo puede matar porque tengo pociones. Es lo bueno. Pero, madre mía. O sea, no mete mucho. Pero yo creo que el leveado igual se mete, ¿eh? Igual se mete el gigante de biórico, ¿eh? Cuidado. Me ha dejado bolsita. Me ha dejado bolsita. ¿Ese es zombie? No. Vale, voy a mirar un momento. Porque tengo aquí una bolsita. Bueno, me ha dado tributos. No está nada mal, ¿no? No está nada mal. Bueno, nada, gente. Yo voy a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Muy importante. Seguidme por ahí si no queréis perderos nada de Eternayer. Déjame pasar, hombre. Compañero. Voy para la vasilla. Así que lo he dicho, gente. Ya hemos terminado al maldito giganoto biónico. Que tiene un 10% de que nos salga. Y hemos tenido mucha, mucha, mucha suerte. Porque luego de los 19 restantes no ha salido absolutamente nada. Hemos tenido muy, muy, muy mala suerte. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, reventad ese botón de like. Suscribiros si no lo estáis. Para más episodios de Eternayer. Que en el siguiente, ¿qué pasará? Pues ya lo veremos. A ver qué aventura nos deparan. Así que lo he dicho, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos.